¡Sólo porque no hayas visto algo no significa que no exista! ¡Sólo mírate! Caracoles que hablan. ¿Pero qué te pasó? ¿Te encogiste? ¡Sí! ¿Es en serio? Ha sido un día extraño para todos. ¡Que te sujetes bien! Únete a esta aventura y descubre un mundo más allá de tu imaginación. Ah, pues se te acaban las ramas, amigo. ¡Aún así no la necesito! ¿Qué era esa cosa? ¿Nunca has visto a un bogan? Alguien tuvo una infancia feliz.